7.24, Manuel. Finalmente, Ciro, presenta una propuesta, iniciativa, el senador Miguel Ángel Macer, el coordenador de los senadores del PRD, pues para que no se coaccione el voto, mucho se ha cuestionado, lo has preguntado en esta mesa, y por qué no impedir que se saque una fotografía cuando vaya uno a votar el primer domingo de junio y, pues, se documente ante los criminales, sustancialmente ante los criminales, que se cumplió la orden de ellos, Ciro, para no... Entre otras cosas, es decir... Entre otras cosas, sí. ¿Por qué a nadie, nadie pensó, en todos estos años, en una disposición que impidiera que la gente entrara a la casilla al momento de votar? No al área común, sino al momento, el minuto, los dos minutos que va a estar solo la casilla en sí, con el teléfono celular. ¿Por qué? Porque, pues, sabemos que desde siempre, pero más ahora, una de las formas para presionar a los votantes es pedirles que tomen una foto de su boleta o de sus boletas, porque aquí van a ser varias. Y al salir, se la enseñen a quien los está coaccionando, para probar que votaron por quien la persona que los está presionando les dijo que lo hicieran. Bueno, ayer, ¿qué es lo que presentaste, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD? Qué gusto en saludarte. Buen día, Miguel. Muy buenos días, Ciro Manuel, me da mucho gusto saludar a su audiencia. Efectivamente, el día de ayer presentamos esta iniciativa. La iniciativa es una iniciativa que apunta hacia la ley de los procedimientos electorales, el artículo 280, en donde vienen una serie de prohibiciones, de restricciones y de cuidados para efectos de tener votaciones transparentes, votaciones limpias. Y en esta visión que estamos planteando es que no se permita, que no se pueda introducir, usar en el momento de la votación, en un tipo de celular, de cámara o de cualquier otro dispositivo electrónico para efectos de tomar la imagen del voto. Y así hacerlo congruente con una disposición que ya existe, que es un delito, que es un delito electoral de aquella persona que ordene que el elector dé evidencia, que le proporcione, que le entregue evidencia del sentido de su voto. Ayer mismo aclaramos que, por supuesto, entendemos que este trámite legislativo, que puede continuar hasta efectos de su aprobación, no va a ser aplicable para esta elección en el sentido de ley. Pero sí puede ser materia de debate para una regulación, para una regla general que puede estar en el propio INE. Ayer lo aclaramos porque hay incluso jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que pueden tocarse estos temas a manera de reglas, cuando no hay una modificación fundamental en todo lo que se refiere a organización o planteamientos electorales. Entonces, el debate está abierto, yo ayer se los decía a los demás grupos parlamentarios, lo decía en conferencia de prensa, y yo creo que algo tenemos que hacer, porque si queremos que no suceda esto, que sabemos que es una práctica, que sabemos que sí se da... Pero por supuesto que se da. Así es. Es la forma en la que tú documentas que votaste por quien te dijeron que tendías que votar. Así es. Oye, Miguel, entonces como regla general esto ni siquiera tendría que pasar por ustedes, puede ser una disposición ejecutiva del INE. No, yo creo que se puede plantear en un debate, yo creo que se puede plantear en un debate, va a haber quien va a decir que no, que sí trasciende, que sí es fundamental. Pero a mí me parece que el INE tiene todas las... Así como se han regulado otras cosas, así como se han planteado en su momento reglas que tienen que ver con la paridad, reglas que tienen que ver con comportamientos y con obligaciones de partidos políticos, de organizaciones y de la propia conducción de candidatos y candidatas, a mí me parece que se puede decir, o sea, es que no puedes entrar con un celular. Es una disposición. Y esta legislación puede avanzar, se puede aprobar y viene a ser perfectamente congruente con lo que ya, les decía yo, está en materia de delitos electorales como una conducta sancionada por la ley penal. A ver, a ver, para que te entendamos, una cosa es llevar esto a una ley, vamos a suponer que se le diera entrada, se votara, eso ya no aplicaría, o sea, la prohibición, vamos a ponerle de una vez los verbos, la prohibición de entrar a votar con tu teléfono celular. Vamos a suponer que esto se lleve a ley, que algún día se apruebe, no podría aplicar por los tiempos para esta elección. Eso por un lado. Dos, sí podría llevarse a cabo como una disposición del Instituto Nacional Electoral. El INE lo podría disponer. Yo así lo considero. Digo, si le interesara al INE, por supuesto, sí. Como una regla general del propio Instituto que se puede llevar a ese debate. Ese no es asunto de senadores ni de diputados. Es un asunto ejecutivo. Simplemente es una regla, es una regla, es como cómo se va a conducir en el momento mismo del ejercicio del voto, cómo deben de estar instaladas las mamparas. Tú lo decías, bueno, se puede incluso señalar ahí que quienes estén en las mesas de conducción puedan ingresar con sus celulares, a diferencia de quienes van a realizar el ejercicio del voto. Yo no le veo ningún problema, es decir, si se quiere hacer, si se quiere hacer, si no se quiere hacer, pues se van a poner todas las tabas del mundo. Basta con poner una canasta, como ocurre en los arcos metálicos cuando es un edificio, una canasta donde dejes tu celular el minuto, minuto y medio, dos minutos que te toma emitir tu voto, punto. Y con eso estaría solucionado este problema. Con eso sales, recoges tu celular. Bueno, aquí va a haber evidencia de voluntad política también. Yo lo que advierto es que si se quiere decir que no, pues claro que en la argumentación jurídica se puede llegar hasta el debate y decir es que no, porque sí hay una afectación fundamental. Esto es la diferencia que ha marcado la Suprema Corte. Yo lo veo como una regla simplemente para tener una conducción mejor de lo que es una evidencia y que además sí está en ley, que no se debe de coaccionar a los votantes y está prohibido exigir evidencia. Entonces, simplemente le da congruencia a estas disposiciones. Bueno, pues vamos a preguntarle al INE, a ver si tiene cierto interés en esto. No en la iniciativa legal de ley que presentaste ayer, que quizá algún día se apruebe. Y si se aprueba, pues será para las próximas elecciones federales y quizá se lleve a elecciones locales. Pero si el espíritu de la iniciativa que presentaste ayer, ellos lo pueden traducir en un ordenamiento, en una regla, en una disposición que sí pueden aplicar. Sí, si hay la disposición del debate, a mí me parece que, y están de acuerdo todas las fuerzas políticas, como debiera de suponerse que sí, porque nadie quiere que se cometa esa conducta que está señalada como delito, pues debiéramos de llevar adelante la regla. Eso es lo que yo pensaría. Prácticamente no tiene un costo económico, pues es comprar una canasta, una canastilla por casilla electoral. Y punto. Exactamente, sí. Y que los propios representantes de los partidos o el personal de la casilla vigile que la persona deje su teléfono celular. Ahora te van a decir que para eso tendría que darse, tendrían que catear a la persona. Sí, híjole. Cachar. Sí, 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 no, catear. Tocar a la persona, porque puede entrar con tres teléfonos celulares, ¿no? Dejar uno ahí y sacar otro adentro, ¿no? Tampoco está tan fácil, Miguel. No, yo entiendo, digo, obviamente lo ideal casi sería que tuviéramos arcos, detectores, etcétera. Pero, mira, con que esté la voluntad y con que se planteara ahí, no se permite pasar a la mampara con celulares, con cámaras, etcétera. Y que se le diga en el momento que te entregan tu boleta, puede dejar aquí su celular. Vas, botas, regresas, tienes tu celular. Y en muchos lugares tú botas a la vista de las personas. Sí, 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 claro. En otras, sí, ahí. Sí, te ponen ahí tu cortina de plástico. No, cortinillas son las de televisión. No, cortina de plástico. Cortinas. Sí, 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 sí. El punto clave de esto va a ser si quieren decir que es una modificación fundamental y que por eso ya no se puede hacer, ni se puede aplicar. Sí, sí, lo entendemos. O si se quiere entender precisamente como eso. Gracias, Miguel. Una regla para hacer una adecuación a algo que ya está en la ley. Muchas gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Ya está señalado como un delito. No, sí. Gracias, Miguel Ángel Mancera. Gracias, senador. Buen día. Muchas gracias, Ciro Manuel. Que estén muy bien. Un buen día. Buen día. Pues sí, una cosa quizá será dejar el celular en una alcaldía como la Miguel Hidalgo y otra será en Badirahuato. Se me ocurre, ¿no? Pero bueno, será una casi... Y no creo que sean las vueltas de la vida, Ciro, sino que te imaginas el momento en el que entrabas y tú sacabas tu fotografía al voto y presumías, ya voté y ya estoy orgulloso y ahora es, no la saque porque en una de esas es parte de una extorsión. No, en una de esas no, porque te obligan. ¿Qué cosa? A enseñar por quién votaste. Sí, claro.